Tras dos años, efectivamente se está desarrollando nuevamente la Feria Internacional de Libros. Esta feria que contará, o que cuenta en este caso, con presencia de editoriales nacionales, como así también con gran número de editoriales internacionales. Pero para tener más detalle, un poco de lo que va a ser este evento, que se inaugura puntualmente esta tarde, pero ya está abierto al público. Estamos con Nery Peña, él es uno de los organizadores de esta feria. Nos va a comentar Nery, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, y bueno, hoy a las 19 horas se inaugura la Feria Internacional del Libro de Asunción. Ya estamos habilitados de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los viernes y sábados hasta las 10 de la noche. Y el domingo vamos a entrar a abrir a partir de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Yo te quiero mostrar una novedad de alguien de ABC. Carlos Troche va a presentar su libro. Dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roabasto, Juan Manuel Marcos. Su primer libro aquí ya le tenemos, y esto va a ser el sábado a las 18 horas. Varias organizaciones. Varias editoriales. Le tenemos también a editoriales argentinas, norteamericanas. Está llegando invitados internacionales. Están llegando para la presentación. Tenemos un stand del Ministerio de Educación, también del Ministerio de Agricultura. La Policía Nacional, con el colegio, la Academia de Policía, el INSEE. O sea, estamos haciendo una fiesta para todos y para todas aquí, desde el Centro de Convenciones del Mariscal. Esto es con entradas gratuitas. Con entradas gratuitas. ¿Podemos comentar cuántos stands aproximadamente tenemos en esta oportunidad? Y tenemos casi 80. 80. 80 hasta. Luego, una pausa por el tema de la pandemia también ahora. Se está reactivando, ¿verdad? Algo muy importante en materia comercial principalmente. Claro. Principalmente, si no leemos, no avanzamos. Y esto está haciendo de que se vuelva a reactivar la economía. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me emociona ver la cantidad de gente joven que viene a comprar libros. O sea, eso de que somos un país que no lee, yo creo que ya es una fábula. También era importante resaltar variedad de precios también que van a encontrar la gente. Hay ofertas, hay mesas de ofertas. Hay mesas de ofertas. Te puedo decir que vas a encontrar libros de 10.000 guaraníes. Hay clásicos, hay libros nuevos. O sea, es la fiesta de los libros. Entonces, la invitación está hecha. Podemos observar también una importante cantidad de estudiantes, Nery. Eso es importante resaltar que el MEC tiene su stand en este lugar. El MEC tiene su stand, hay actividades. Aparte de las presentaciones de libros, también hay charlas educativas que están tanto a cargo del MEC y a cargo de la comandancia de la Policía Nacional. Porque te digo, están, te van a tener charlas de seguridad. Hace poco, hace minutos estaban los linces recorriendo con los estudiantes. Hay miles de actividades. Les esperamos aquí en la feria. ¿Recordamos el horario del cual van a estar disponibles los días, por favor, Nery? Bueno, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábados, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Domingo, de 11 de la mañana al 8. Y esto es hasta el 5 de junio. Perfecto, muchas gracias, Nery. También tenemos presencia internacional, en este caso Rubén Darío Duc, de Editorial en Contexto de Argentina. ¿Puedes comentar un poco lo que van a estar ofreciendo en esta oportunidad, Rubén Darío? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitar por la organización de la feria, de esta feria abierta, que invita al país hermano de Argentina. Y nosotros muy contentos de participar en esta feria con Editorial en Contexto y con un grupo de editoriales que estamos en un stand aquí en la feria. Bueno, y contarles de varias presentaciones que se van a realizar. Hoy, a las 20 horas, se va a realizar esta presentación del libro de Fantasmario, de Javier Vivero, que es un autor muy querido aquí en Paraguay. Lo hemos coeditado con la Argentina, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Paraguay y con una colección que se llama Iberletras, que tiene la idea de contar las letras de todo Iberamérica. Y a las 20, 30, está una gran obra del Gran Chaco que reúne a 30 autores. 15 argentinos y 15 paraguayos y paraguayas. Entre los cuales está también Javier Vivero y otros autores, coeditado con Servilibro, que es una editorial muy conocida aquí en Paraguay, conjuntamente con Contexto en esta alianza estratégica de unir nuestras tierras. Bueno, estamos muy contentos de participar. Tenemos una agenda muy variada durante la feria con nuestros catálogos, con nuestros títulos. Así que invitamos a todos que vengan a visitar el stand de los libros de Argentina. Tenemos muy buenos precios. Hoy por hoy el cambio favorece a Paraguay, así que nuestros libros están en buen precio. Y también poder conocer, tenemos no solamente libros de literatura, sino libros jurídicos, libros técnicos, una gran variedad de títulos. Y una agenda muy variada también en los temas. Que va a haber una charla de Derecho de Género que se va el día 3 por la mañana. El día 3 también una charla de Derecho Penal con un autor muy conocido que es Jorge Bompadre, que va a hacer una conferencia conjuntamente con la justicia paraguaya. En fin, una agenda muy mezclada, pero la verdad que estamos muy contentos de participar. Así que gracias a ustedes por la difusión, a la editorial Contexto de Argentina y a todos los autores argentinos que queremos ser parte de la literatura paraguaya. Muchas gracias, Rubén Darío. También Matías Sánchez, uno de los expositores nacionales, nos va a comentar un poco de la presentación que van a hacer en esta feria. Matías, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos en nuestro stand, que está en la entrada. Vamos a tener más de 1.250 títulos, que son los que tenemos publicados dentro de nuestro sello editorial. Y que son de más de 420 escritores nacionales. Estamos esperando la concurrencia de la gente. Sí, si podemos mostrar un poco tu stand, Matías. Sí, cómo no. La variedad, una importante variedad de libros que mencionaste. Podemos conocer un poco los precios, cuáles son. Sí, claro. Nosotros tenemos libros a partir de 15.000 guaraníes. Tenemos todo tipo de libros, ya sea historia, novela, cuentos, poesía. Todo lo que usted necesite está en nuestro stand.